Hola, ¿qué tal? Tengan excelente tarde. Yo soy Paulina Ampudia. Bienvenidos a su programa Empoderamiento Total. Hoy tenemos unos invitados extraordinarios. Así es, hoy tenemos unos invitados de super lujo, donde hoy vamos a hablar sobre... Ok, ya tenemos identificado a los trabajadores que tienen estrés. Bueno, pues hoy tenemos a Marce, donde nos va a hablar acerca de la implementación de la norma 35. No se lo piadan. Tenemos también hoy el tema de hasta dónde es coaching, hasta dónde es talleres vivenciales. Tenemos también a Galatea Cristaldi, una argentina ya de muchos años, donde hoy nos va a hablar acerca de lo que es la psicología del deporte, una especialidad en la cual yo también tengo, no he tenido la oportunidad de ejercer. Tenemos también a una chica que nos va a hablar acerca de liderazgo. Así que hoy el programa va a estar buenísimo, como todos. Así que arrancamos. La cadena internacional presenta. Bien, pues continuamos con Empoderamiento Total. Hoy tenemos un tema bastante interesante, Pau. Independiente a lo que vamos a platicar el día de hoy, al ratito nos va a platicar José Porras, que nos va a hablar acerca de la diferencia entre talleres vivenciales y coaching. Vamos a hacer como una pequeña introducción. Y el tema de hoy es, los talleres vivenciales no es coaching al 100%. El tema es bastante interesante porque se generó mucha controversia. Cuando a mí me invitaron al proceso, me dijeron que era coaching. A la gente la siguen invitando que es coaching y cuando llega dicen, creo que esto no es coaching porque a mí me dieron en mi empresa un coach, donde hice algunos procesos, donde no tiene nada que ver. O a lo mejor es todo lo contrario. Justo la gente no sabe qué es coaching, llega al proceso y entonces se queda con la idea de que eso es coaching y si no le gusta, si no le funciona, entonces sale y es cuando la gente empieza a hablar mal, tanto del proceso como del coaching. Así es. El coaching, hay muchas definiciones. Una de ellas es el acompañamiento de logros, de metas, donde no se ve el pasado, donde se hacen preguntas poderosas y prácticamente ese es el coaching. En talleres vivenciales, fríamente, pues son talleres donde se hacen ejercicios psicoterapéuticos, donde lo que se maneja ahí es gestalt, programación neolingüística, en algunos momentos constelaciones y esto se ha generado mucha controversia. De hecho, yo soy uno de los enemigos cuando dicen, te vamos a formar para que seas coach transformacional y resulta que no se ve en materias justamente de psicoterapia. Así es. Y bueno, nosotros somos psicólogos y sabemos lo que requiere llevar. Y por lo mismo también muchos psicólogos resisten el tema de la transformación. Ni siquiera se dan la oportunidad de poderlo vivenciar. O sea, ni siquiera se dan la oportunidad de poder saber qué es y simplemente dicen, no, es coaching, yo psicólogo, estoy peleado con este tipo de entrenamientos porque pues no va de la mano con la psicología o incluso está como peleado, ¿no? Y pues no, no. Yo creo que una cosa complementa a la otra. O sea, hay gente que va a requerir coaching. Sí. Y hay gente que va a requerir terapia. ¿Hasta dónde? Bueno, pues aquí requerimos ver cuál es la problemática que tiene la persona. Si hay una cuestión patológica, psicología. Si hay una persona que requiere un empujón y pueda identificar qué es lo que quiere, pues coaching. Y de hecho el proceso de transformación se puede dar o se puede ver como ese empujón también. O sea, no nada más son esos tres meses que tú vives porque sales de ahí y luego qué, ¿no? Entonces también saliendo de ahí, pues tú puedes decidir continuar con un coach o ir a una terapia psicológica porque no nada más es ya terminé, ya soy graduado y ya estoy al 100, ¿no? Es un que sigue. Sí, yo pienso que esto se requiere de un seguimiento, un seguimiento profesional porque el ser humano no es un material terminado al 100%. Se requiere, esto es como cuando tú vas al dentista, o sea, no vas a ir una vez al dentista y ya te vas a olvidar de él, ¿no? Hay que ir cada seis meses donde también en la parte psicológica requerimos estar yendo con el psicólogo tengamos o no problemas hasta para cuestiones de prevención. Nosotros como seres humanos, pues presentamos diferentes situaciones en la vida donde a veces nos podemos enojar, nos podemos reír, podemos generar situaciones adversas donde requerimos de una persona donde nos acompañe en este proceso. Gente que perdemos en el camino, o sea, gente que fallece, donde tenemos éxitos, donde hasta el éxito también requiere ser manejable emocionalmente para no perder la cabeza. ¿Cuánta gente es exitosa, no está preparada y pierde todo precisamente por no estar preparado? Claro, es justo ese seguimiento porque aparte la situación que estás viviendo cuando estás en el proceso es diferente a seis meses después, un año después. ¿Qué está pasando con tu vida? ¿Qué, como tú dices, qué logros, qué pérdidas? Entonces, no nada más, ah, ya estoy graduado y ya sé manejarlo. Incluso es como una carrera profesional, ya terminé, pero mi preparación pues requiere ser continua. Así es. Entonces, creo que también hay poca información porque el mismo proceso dice, no te podamos decir, no te podamos decir a qué vas. Pero creo yo que, bueno, yo lo que hago es que en un principio sí le digo a la gente que en algunos momentos es coaching, en algunos momentos se maneja el trabajo de liderazgo, pero no todo es liderazgo y no todo es coaching. Y no es que no se te pueda decir, o sea, simplemente es distinto, o sea, lo que yo vivo a lo que tú vives es completamente diferente. Entonces, lo que yo te pudiera platicar, pues no te es funcional. O sea, no te sirve porque tu experiencia va a ser totalmente diferente a la mía, aunque vivamos lo mismo allá adentro. Así es. Los ejercicios que se presentan en este tipo de talleres son muchos con temas de catarsis, por ejemplo, donde el profesional sí requiere estar preparado. Totalmente. Digo, tú que eres psicóloga, yo que soy psicólogo, estamos en constante formación y preparación y hay cosas que por lo menos yo estoy aprendiendo todos los días y hay gente que solamente hace sus cursitos de coaching y ya prácticamente está atendiendo a la gente o las intervenciones, donde las intervenciones no son tan poderosas, donde al contrario generan más estrés, donde le detonan más cosas y es cuando la gente empieza a decir el proceso no funciona. Como tú dices, ahora se vende mucho la preparación para coach transformacional, pero ¿qué tanto te preparan? O sea, nada más te enseñan el manual, párate, apréndetelo, dalo, pero o sea, si un participante entra en crisis, ¿qué tan preparado estás para manejar esa situación? Y definir. Esa persona tiene una disociación en este momento, está un brote psicótico, está hablándole las voces, o sea, son muchas cosas. Y qué tipo de contención requiere, porque aquí nada más es te mando al staff, pero tampoco el staff está capacitado, simplemente es gente que ya vivió su proceso y se para por la vida de otros, pero desde esa parada de apoyar a la vida de alguien más, porque a mí me gustó, a mí me funcionó, entonces yo también quiero dar un servicio, pero no es porque realmente lo sepan hacer. Sí, claro. Entonces, por eso que se requiere de mucha preparación, o sea, yo me sigo preparando, donde la mayoría de la gente que se acerca conmigo y decirme, ¿sabes qué quiero hacer entrar a transformacional? Yo les digo, ¿sabes qué? No solamente estudies coaching. Si te vas a dedicar a la parte transformacional, requieres estudiar mil cosas, muchas cosas y sobre todo están en constante actualización, donde no te encierres en una burbujita y decir esto es, no, hay más cosas todavía. Claro. Donde hay teorías, donde de pronto salen otras técnicas, por ejemplo, tuvimos a René Palma. Así es. Con barras access, ¿por qué no en algún momento meter barras access? Claro, y tú como participante, pues al final estás comprando un servicio. Claro. Entonces, es como cuando vas y te inscribes a un curso, pues tú investigas. Entonces, aquí también lo importante para la gente es investigar la empresa, investigar a los entrenadores, que de verdad tengan la preparación suficiente, porque vas a poner tu vida en sus manos, tres, cuatro, cinco días. Sí, fíjate, aquí lo más delicado, he conocido casos de gente que se ha suicidado, sí tiene que ver con que faltaba un detonante. Claro. Pero pienso yo que se pudo haber prevenido si hubiera tenido una excelente intervención en su momento. ¿Qué pasó? Le dijeron, no, es que te está haciendo la víctima, bla, 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 bla. ¿Y qué pasa? Pum, la persona pierde la vida justamente por una buena intervención, porque la persona solamente está preparada en el área de coaching, en el área de metas, de sueños, pero no realmente de terapia, ¿no? Incluso también las edades, o sea, hay empresas que preparan entrenadores, que incluso hay entrenadores hasta menores de edad, 17 años, 18 años, que a lo mejor acaban de terminar la prepa, que no están como todavía tan claros qué es lo que quieren y ya, ah, bueno, hice mi proceso, me gustó y entonces me preparo para esto, pero realmente ni siquiera están como definidos si realmente me gusta esto o es nada más porque estoy emocionado, me gustó y ahora lo quiero hacer yo. Así es, y pues bueno, pues al ratito vamos a tener un tema más extenso acerca de esto con José Porras, que nos va a hablar a profundizar aún más que mejor con un profesional del coaching, nosotros ya dimos nuestro punto de vista y pues bueno, pues él también va a dar su punto de vista acerca de este tema. Pues bueno, Paulina. Bueno, pues no te lo pierdas, en un momento estará con nosotros y bueno, continuamos con más. Pues ya estamos de regreso con una invitada de verdad extraordinaria, ella es Marcela Torres, Marce, bienvenida, ella es nutrióloga y nos va a platicar sobre la norma 35, pero desde su área, bienvenida nuevamente. Muchas gracias, encantado, encantada de estar aquí con ustedes, muchas gracias por la invitación. Pues sí, les platico, la norma 035, como seguramente ya escucharon en otros programas con ustedes, ahorita es una necesidad y es un sí o sí, lo tienen que hacer todas las empresas a partir de empleados de 25 en adelante a nivel nacional, entonces realmente es verlo muy positivo, porque mucha gente lo ve como que, ay, cómo, no lo debo de hacer y es una amenaza, pero no, al contrario, véanlo, invitar a todas las personas que tienen una empresa chica, mediana, grande y sobre todo creo que está más enfocada en el programamiento de la mujer, aquí en este programa, no, es general, es general, ok, invitarlos a que realmente hagan la norma para que detecten en qué pueden ayudarle a su trabajador, a su colaborador y que puedan ayudarle a decirles cómo mejorar su bienestar, el objetivo principal es que mejoren su bienestar y que él, esa persona, labore mejor, sea más eficiente, tenga mejores resultados de empresa y él en su vida diaria con mayor razón va a lograr una mejor calidad de vida. Fíjate, de acuerdo a la norma 35, se dice que hay un cuestionario y una vez que ya se identificó la gente que tiene estrés, viene la implementación, en este caso, tú como especialista, ¿qué haces? ¿les haces actividades? ¿les mandas una dieta? Porque fíjate, justamente hoy, hoy en la mañana, estábamos, estaba yo leyendo algo, un artículo que salió en Merca 2.0, es una, es una página bastante interesante, donde dice que, dice, jorobados y con sobrepeso, así serán los godines en 20 años, donde pues prácticamente al estar jorobado y con sobrepeso, pues es gente que está en oficina, que está estresada y que el mismo estrés, pues te va a generar obesidad. Exacto. ¿Tú cómo intervienes en esta área, ya en la parte de la implementación? Te vuelvo a repetir, ¿les haces alguna dieta? ¿Les haces una entrevista? ¿Qué es lo que comen? O así de, ten, comete esto, así sin hacerle alguna evaluación también nutricional. Sí, mira, te platico, ya que se implementa la norma, vemos los resultados y nosotros hacemos esa implementación del programa que es el seguimiento, que puede ser de 3, 6, un año o más. Y son tres áreas en las que nos enfocamos, sería lo que es la evaluación de nutrición a través de, hacemos una historia clínica, una historia nutricional, detectamos el objetivo de esa persona y cómo le podemos ayudar, hacemos la evaluación de la composición corporal con una metodología muy innovadora de un minuto, podemos saber exactamente la cantidad de kilos y porcentaje de grasa, masa muscular, si tiene grasa visceral, que es la más peligrosa para enfermedades crónico-degenerativas y qué bien hidratado está o no. Posteriormente a eso damos lo que es la evaluación de la dieta o equivalencias y lo hacemos ahorita con una tecnología a través de un app. Entonces, muchas veces no es tan práctico darle una consulta a todos los empleados, porque son muchos y lo hacemos mandándole en una sus recomendaciones nutricionales, tips, mensajes, recomendaciones, su menú y sus equivalencias. ¿Cuál es el beneficio para la empresa de que los empleados estén sanos en este sentido? Pues obviamente, muy buena pregunta, van a rendir mejor, van a estar más contentos de que la empresa los cuida y aumenta el porcentaje de que se queden y no vayan. Vaya tanta rotación. Exactamente. Y que mientras mejor saludable se encuentre la persona, va a rendir mucho mejor, se va a concentrar mejor, mayor enfoque, mayor eficiencia en su trabajo y va a estar también más contento en su casa y todo está relacionado, ¿no? Todo lo que son las emociones, estar bien en casa, estar bien en el trabajo, qué mejor, mejor felicidad, ¿no? Entonces, retomando, la segunda parte que hacemos es la evaluación del estrés. Entonces, en base a eso, manejamos, tenemos un especialista en el grupo que da técnicas de 5 a 15 minutos en silla de cómo relajarte, cómo manejar el estrés, que se llaman activaciones de pasillo. Y en la parte de evaluación del ejercicio de actividad física, hacemos lo que es la evaluación de la postura, como tú bien dices, estaban diciendo que jorobado. Sí, sí, lo hago, como lo que son las recomendaciones de la postura para que se sientan mejor, no se acumule tanto el estrés en la parte de atrás y que les demos tips de su... lo que es la composición corporal, tiene que tener ciertos cuidados para que no les duela la espalda, que es el número uno de dolencias en las empresas y también faltan dolores de rodillas, faltan mucho a las empresas por esos dolores, ¿no? Y les damos, si ya nos piden, damos programas de actividad física, sean clases o orientación o tips o cursos, conferencias, les hacemos la semana de la salud, también les podemos ayudar en cuanto al comedor, dar recomendaciones, infografías que peguen, a veces lo han pegado hasta en los baños, que funciona muy bien, dar tips en los baños, en fin, hay una gran variedad de recomendaciones que podemos hacer. Todo es al traje a la medida de la empresa, ¿no? Sí, porque no es lo mismo, a lo mejor una dieta de un directivo a un vendedor, por ejemplo, ¿no? Que esté en la calle, donde pues también ahí se complica, ¿no? Un trabajador, un vendedor como tal, pues imagínate, si él está repartiendo en diferentes colonias, hacer una dieta como tal, pues puede ser complicado, ¿no? O sea, tendría que encontrar a lo mejor algún restaurancito que le pudiera hacer exactamente la pechuga o le que pudiera hacer, no sé, el bistec, ¿no? Creo que es lo más complicado de esto. Pero sí se puede ser, fíjate que tuvimos la experiencia de una compañía que tenían la mayoría de la gente que trabaja afuera, en calle, y ejecutivos, entonces manejamos a todos y perfectamente se logró, y es más, los mejores resultados fueron de las personas que estaban en la calle, mejoraron, bajaron su índice de los valores de glucosa, de colesterol, de todo eso, y les damos tips que pueden realmente poner en práctica en cuanto al que se preparan la comida, se lo llevan, tips para las esposas también, damos cursos, para que sepan cómo elaborar la comida que se van a llevar y ellos cómo escoger fuera, sea en un lugar chiquito que encuentren donde estén trabajando, pero les damos tips y los educamos a cambiar sus hábitos y saber seleccionar lo que les conviene, por supuesto, ¿no? Y a los ejecutivos les damos ya programas más completos, programas VIP, donde incluimos hasta desde una evaluación genética, evaluaciones de pruebas genéticas, donde es más preciso lo que le vamos a decir de sus deficiencias de vitaminas, minerales, aminoácidos, omegas, antioxidantes, factores ambientales que les hace daño, pues es un paquete más completo que los ejecutivos nos piden a veces o a nivel gerencial y a las otras personas, colaboradores, les damos mucho de cursos, talleres, también en app podemos mandar cursos online que se conecten y son realmente cosas muy prácticas que pueden poner en práctica y que sí les va a servir, entonces quedo a sus órdenes, por supuesto, en mis redes sociales también. ¿Cuáles son? ¿Dónde te podemos localizar? Bueno, en Instagram estoy como Marcela Torres Moreno, en Facebook como nutrióloga Marcela Torres y pues me manejo mucho con el WhatsApp, entonces mi WhatsApp es, estoy en Guadalajara, pero también toda la República, por supuesto, el WhatsApp es 333-170-9222 y pues bueno, estamos colaborando con todos ustedes y en un gran grupo para beneficiar a todas las empresas de México para que sean más saludables. Perfecto, pues Marce, de verdad muchísimas gracias por haber estado el día de hoy, un tema interesante, un tema donde todavía la gente no sabe qué es esto de la norma 35, vamos a seguir dando, vamos a invitar a gente. Claro, porque incluso muchos dueños de empresa todavía, como bien dice, se resisten a todo esto y entonces... Es obligatorio. Ya es obligatorio, pero aún así dicen, bueno, este, ¿qué será más importante? La parte psicológica, la parte de nutrición, entonces al final es un todo, es una terapia o es un programa integral, ¿no? Entonces, pues para que... Y qué mejor con... Exacto, con profesionales que de verdad tienen el conocimiento. Sí, totalmente, por el que no le tengan miedo, realmente le sale más caro, las multas. Sí, claro. Sí. Que hacer la implementación. Deja eso, la rotación de personal. Claro, exacto. La rotación de personal, el que la gente se queje de que tiene estrés, y bueno, mil cosas más. Pues Marce, muchísimas gracias por haber estado al día de hoy, que no sea la última vez, que vengas y que nos des algunos tips de nutrición. Sí, claro. Que pues bueno, pues nosotros continuamos. ¡Gracias! 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 Y justo te encuentras con personas que te inspiran a llegar a crecer como persona y pues en esta trayectoria, en este camino que tuve la oportunidad de ser presidente del Club Rotarac Paseo de la Reforma, pues tuve la oportunidad de enfrentarme a mí misma, a enfrentar los miedos, a enfrentar los retos que te pone en la vida para ir superándote día a día, pues eso me ha hecho explotar el máximo como persona. Yo creo que, pues más bien el mensaje que me gustaría compartir a todos los jóvenes, que pues que no se limiten, que la edad es solo un número, que muchas veces nosotros buscamos ver a una persona que nos inspire y es válido y es como el inicio para que tú te esfuerces y te inspires y crezcas, pero la clave más bien es verte a ti mismo, ver que tienes la capacidad de crear muchísimas cosas, de enfrentarte a tus miedos, porque pues muchas veces dicen, no, es muy fácil ser líder, sin embargo creo que te enfrentas con situaciones, no los miedos de qué dirán, sino tú cómo te estás juzgando, tú cómo te vas a reconocer, porque pues sí, siempre buscamos que las demás personas nos reconozcan, pero pues yo más bien el mensaje que les comparto es que ustedes se reconozcan a sí mismos, a su trabajo, a su esfuerzo, y pues es eso, o sea, es enfrentarte. ¿Qué es para ti ser líder? Para mí ser líder es dar lo mejor de ti, es ser la mejor versión de ti mismo, es no tener límites y pues es hacer las cosas con corazón y hacerlas bien. Yo creo que eso es este punto clave, muchas veces pues tenemos más bien la creencia, el mexicano, de que tenemos que hacer las cosas a medias, de ahí se va, dicen, ¿no? ¿Cómo te das cuenta que eres líder? Me doy cuenta de que soy líder porque la gente me reconoce, o sea, cuando tú te empiezas a reconocer como persona, las demás personas igual empiezan a ver esa chispa en ti e inclusive hasta te dicen, te inspiran, y te invitan a programas como estos, claro. Y pues sí, es cuando te das cuenta que pues todo el esfuerzo y todo el sacrificio que también conlleva ser, pues valió la pena. Y más bien hacerlo de corazón, con tomar las enseñanzas con humildad y aprender de todo porque pues todo siempre deja una enseñanza. ¿Cuántas personas tienes a tu cargo o tuviste tu cargo estando en Rotary? En Rotary, pues somos un equipo de líderes igual. Jóvencitos como tú. Todos son jóvenes. ¿Jóvenes, edades? De entre los 18 a los 25 años. Sí. Y tuve a cargo 13 personas, 14 personas, y pues igual es un reto porque todos son líderes en esa organización, entonces ser líder de un líder es más complicado, pero te da muchísimo crecimiento personal. Y pues es interesante porque igual muchas veces nosotros nos topamos con situaciones en la vida que tú dices, no, es que, o sea, te desgastan emocionalmente, y son justo ese tipo de situaciones, las situaciones difíciles, las que te hacen crecer muchísimo. Entonces es tomar ese momento con humildad, con la enseñanza, y tomarlo y mejorarlo y mejorarlo y mejorarlo. Pero al final te das cuenta que pues solamente fue un momento difícil con alguna persona que te hizo ser mejor e igual a esa persona. ¿Cómo llevas a alguien más a ser líder? Inspirándolo, haciéndole, o sea, haciéndole ver las capacidades que tienen. Yo creo que todos somos capaces de hacer lo que queramos, somos capaces de cumplir nuestros sueños. Solo es cuestión de seguir nuestros corazones y tener la fuerza de hacerlo y no dejarse vencer tan fácil. Ok, entonces, ¿qué mensaje le darías a esos jóvenes que están perdidos, que no saben si son líderes o no son líderes? Porque bueno, todos somos líderes, pero ellos no lo saben. Yo les doy el mensaje de que si en este momento están en una situación difícil, esa situación difícil les va a sacar su mayor potencial, y es justo el momento para que se volvieran a ver a sí mismo, se volvieran a ver, vean cuáles son sus habilidades, las exploten, aprendan, tomen todo con humildad y todo lo que la vida nos enseña, y no se rindan, no se rindan, ni hagan todo de corazón, porque de verdad que cuando le metes corazón y amor a las cosas es cuando más. Se pueden, estos chicos que estamos comentando de ser líderes, ¿ellos podrían meterse a tu organización? Sí, claro, de hecho pues... ¿Es una convocatoria o mañana puede entrar, ahorita puede entrar? ¿Cómo está? Sí, pues pueden entrar, bueno de hecho esta organización está a nivel internacional, y hay diversos clubes alrededor de la Ciudad de México, de Guadalajara, Querétaro, entonces es únicamente que a lo mejor en sus Facebook, googleen el club Rotarac más cercano, que le quede igual a... Club Rotarac. Rotarac. ¿Qué es lo que hacen dentro de este club, en esta organización? Hacemos, además de tener entrenamiento, o sea, nos preparamos, hacemos labores altruistas, por ejemplo, hemos tenido eventos en donde llevamos cosas que requieren a niños necesitados, pero lo hacemos, los enseñamos a ser suficientes, por ejemplo, si vamos a una comunidad que tiene un lago, pues los enseñamos a pescar para que ellos puedan por sí mismos, con sus herramientas salir adelante. ¿Como si fueran scouts o no? Es similar, de hecho, anteriormente ya nos habían comparado un poco, pero diferente, porque nosotros vemos como un todo, o sea, dentro de la organización se tiene un tesorero, se tiene una persona que está dedicada a otra cosa, entonces, en sí, con la profesión que todos tengamos, desde nuestra propia trincher y nuestra experiencia, es sumar un poquito para que esas personas puedan, igual, pues se puedan empoderar, porque tenemos la creencia de que todos, todos tienen que salir adelante, y no importa de dónde vengas, es importante. Ok, entonces, hay que googlear con la palabra. Club Rotarac, bueno, el club del que yo pertenezco es Paseo de la Reforma, Ciudad de México. Y ahí vienen todas las bases, dónde llamar. Sí, nos pueden escribir por un mensaje, y ya igual, si a lo mejor están en otra ciudad, los invito a que nos escriban, y ya nosotros contactamos a clubes que estén cerca de su localidad y puedan acercarse. La verdad, vale mucho la pena, porque este tipo de organizaciones, inclusive, pues, te ayudan a crecer, si tú quieres poner un negocio o algo, tienes que rodearte de personas que estén en ese mismo ámbito, para que tú vayas aprendiendo y vayas agarrando un camino sobre... ¿Hay límites de edad? Sí, en Rotarac es de 30 años, sin embargo, también están los Rotarios, aunque son más conocidos. O sea, yo eso ya sería yo, Rotario. Sí, pues sí. Pero también puedes ayudarnos a los Rotarac. Ah, perfecto. Entonces, al final todo suma, porque la experiencia de los Rotarios, y la vivas, no más bien como la fuerza o el tiempo que luego tienen más los jóvenes, pues es lo que se complementa. Bien. Bien, ¿dónde te podemos localizar? Pues mi Facebook es como Jim, J-I-M, Barrera. Entonces, pueden mandarme un mensaje y ya cualquier cosa, de verdad, de corazón, yo los puedo apoyar. Perfecto, pues, muchas gracias por tu presencia. Gracias a ustedes. Siendo joven, de verdad, eres un ejemplo a seguir. Como dices, inspiras. Sí, inspiras. Y a todos los jóvenes que no saben qué onda, acércate a uno de estos clubes donde, de verdad, van a explotar tu liderazgo, porque, repito, todos somos líderes, solo como que requerimos ese empujoncito. Así es. Pues muchas felicidades por lo que hacen, de verdad, es extraordinario. Bien, pues, muchas gracias por haber assistido el día de hoy, y no pierdas tu liderazgo. Perfecto, bien. Bien, pues, continuamos. ¡Gracias! 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 Bien, continuamos en el empoderamiento total. Aquí tenemos a José Porras, donde nos va a hablar acerca de la diferencia entre coaching y talleres vivenciales, lo que se le llama coaching transformacional. José, gracias por estar aquí. Un placer estar con ustedes. Este tema siempre ha sido controversial. De hecho, hoy iniciamos justamente con eso. Pero, a ver, José, platícanos. Vamos a suponer que yo no sé absolutamente nada. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿realmente es lo mismo? ¿Hay algo que se diferencia? ¿Qué onda con el coaching personal y transformacional? Bueno, para resumirlo, es una línea muy delgada. Sí. De entrada, yo inicié en este mundo del coaching profesional porque primero fui un proceso transformacional. Ok. Entonces, hablo perfectamente de ese tema. Entonces, la línea muy delgada es esta, desde mi mirada. El coaching profesional se define por postulados, por principios y reglas cuando estás trabajando ya a nivel empresarial, que son las que marca la Federación Internacional de Coaching. Y ese es. Más aparte, los postulados y principios que nos rigen, como por ejemplo puede ser, los seres humanos somos seres lingüísticos. Así es. Como dice Echeverría. No sabemos cómo las cosas son, solo sabemos cómo las interpretamos. Así es. Y vaya, ahora, en el proceso transformacional es, como su nombre lo dice, proceso. Paz y te procesan. Ajá. Y te dicen tú, tú, tú. Te confrontan. Y bien lo mencionabas en el principio, si no, las personas no están preparadas, hay una afectación psicológica, claro. Sí, porque no sabes a qué vas. O sea, a ti nada más te invitan y te dicen, ve, no te puedo decir nada. Y llegas a cero. Y quedas todo así lampareado. Es como de verdad lo usas. Sí. Y bueno, yo lo viví y me gustó, me encantó, pero pude ver cómo mucha gente se quedó aturada. Se quedó aturada y entonces dije, guau. Sí, mucha gente no regresa el segundo día. No, no, ya no va. Ya no va. ¿Por qué? Porque hay familias enteras que se desintegraron. Ya, ok. Yo lo viví en Querétaro hace nueve años, casi diez años, ¿sí? Entonces, posteriormente dije, bueno, voy a estudiar esta cosa, pero todo se guardaba en secreto. Claro. O sea, algo, no existía algo como en el Facebook, una espanta cosa. Todo se guardaba así hermético. ¿Qué es esto? Ni fotos, nada. Nada, nada. Nada, nada. El otro día a la mitad. Sí, así es. Por ejemplo. ¿Por qué la gente abandonará los procesos? Bueno, mi definición es que es muy fuerte porque te confrontan todo el tiempo. ¿Pero no es coaching? No, no, no es coaching. Te hablo de procesos transformacionales. Ah, perfecto. Te confrontan y entonces te dan una información que no estás listo para recibirla. Que es la tuya, obviamente, porque son tus resultados. Claro. Pero yo lo defino como muy agresivo. Bien. Y entonces, por eso es que el individuo, pues, es como psicólogo, no sabe entre los mecanismos, es defensa y dice, puto, ¿qué hago aquí? Agarro la puerta y me salgo. Entonces, para diferenciar un poco ahí, entonces, ahora, el coaching es un entrenamiento. Es un yo te acompaño. Tú eliges a dónde quieres ir. Yo no te lo voy a decir. Así es. Y entonces, ahí es el coachee, el quien va. Quien decide. Decidiendo y eligiendo por medio de la acción. Entonces, nosotros no nos metemos tanto a ver qué pasó en su pasado, qué sucedió. Sí. Lo podemos tocar y pedimos permiso. Claro. Pedimos permiso. Oye, mira esto que vamos a tocar, va a ser muy incómodo. Claro. Permites que lo toquemos, pero ya te avise. Claro. Y entonces, trabajamos. Pero nuestro trabajo es de tu estado actual hacia un estado deseado. Claro. Y es por eso que por medio de la acción se logran grandes, grandes cosas. Al usar el lenguaje a tu favor. Ok. Por ejemplo, cuando una empresa te contrata, porque veo que haces mucho coaching empresarial. Sí. Hay gente que se asusta, porque a lo mejor muchos de ellos pasan algún proceso. No te preguntan de, oye, y nos vas a hacer llorar, vamos a trabajar papá y mamá, porque yo lloré mucho y ya lo trabajé. Está muy bueno. Está muy bueno. Precisamente acabo de dar un curso en Tlaxcala. ¿Se puede decir flores, no? Sí, o sea, pues sí. Por ser, Daniel, te voy a dar un curso, yo ya soy su consultor, ya. De ellos ahorita, tienen fábricas aquí y en otros países, quizás sea donde vamos. Y yo le menciono ya coaching empresarial. ¿Cómo funciona esa parte? Naturalmente que yo tengo información técnica, ¿sí? Y voy a vaciarse a algún lado. Pero el alumno siempre está similar. Claro. En todos los niveles. Tengado totalmente. Y el nivel cultural era de secundaria y preparatoria, salvo dos jefes de piso. Vale. Entonces empezamos. Pero antes de darles la pastilla que les hicimos ayudar, trabajamos sensibilidad al cambio. Ok. Que es un paradigma, porque él no sabe. Claro. Que es un paradigma. Y entonces, después de dar esa parte, ahora entré con ingeniería humana, que es otro trabajo que estamos desarrollando y ya tiene tiempo, antes de que nos dara la norma 035, que me la gusto porque obliga a las empresas, ¿sabes? Claro. Así es. Entonces, la ingeniería humana vincula la sociedad, la empresa, el trabajador, precisamente para que haya productividad. Para que gestiones el conocimiento, para que gestiones tus procesos, rentablemente. Claro. Porque si el trabajador no está contento, no está a gusto, su primer pretexto es que tengo estrés. Claro. Y qué va a suceder ahorita con la norma, porque eso es más objetiva que nada. Y ahí está la vertiente bien interesante. Entonces, al hacer ese licuado que yo le llamo, ¿sí? Al tercer día entré ya con lo técnico que era en campo y eran operadores de cargador frontal. Y lo hicimos físicamente. Entonces, son hombres rudos. Sí, claro. Bueno, y es increíble al otro día ver un hombre fuerte de taller mecánico que trae un bigotazo. Al otro día se había este bigote y ya fue así. Bueno, la ingeniería humana la llevaba a su casa, sin decir agua, agua. O sea, solito lo vivieron y lo digirieron. Pero sutil. Bien. Sutil. Sin necesidad de procesarlo, sin necesidad de señalarlo. Exacto. Que es lo que no le gusta a la gente. Pero al aplicar coaching y mezclo con capacitación, porque son las técnicas de enseñanza-aprendizaje con coaching, ¡pum! Entonces, su solución no da un resultado muy interesante. Y por eso digo es que el coaching profesional es otra cosa. Claro. ¿Sí? Y el proceso transformacional es eso. Procesan y te procesan y te juzilan. Bueno, con esto no quiere decir que se llama el proceso. Hay gente que sí, esto es como las pastillas, ¿no? Hay gente que le cae muy bien esa pastilla y se le quita el dolor de estómago, pero hay gente que no le funciona la pastilla. O sea, hay gente que no le funciona. Es como que es, al final, como parte de la terapia alternativa. O sea, a lo mejor a quien te funciona el reiki, a lo mejor a mí no. Igual el proceso. Hay a quien le funciona y a quien no, pero no por eso vas a salir a desvalorizar. Porque mucha gente sale, a mí no me funciona y salgo a hablar mal. Precisamente ese era el tema que digo, oiga, cuando vi su programa dije, bueno, genial. Yo me encanta, yo no sé, yo no sé, he peleado con... Yo soy cuatro, también. Soy mi 14 Querétaro, un abrazo a todos mis amigos. Entonces, solo que ir poniéndole su lugar. Claro, claro. Y nosotros no estamos en contra, al contrario, estamos a favor, pero si es importante, como una forma de empoderar a la gente es diciéndole lo que es y lo que no es. Lo que es. Porque muchos defienden el proceso. No, es que no es así. Sí, es que hay cosas que sí son ciertas de lo que se dice en internet. De que la gente no está preparada, de que el proceso 100% es coaching. O sea, la gente sí requiere saber eso. Pero es que en realidad no es lo mismo, no es el proceso, es la preparación. Es que sales de tu curso, de tu proceso, y ya eres staff, y después ya te sientes coach. Ah, sí, claro. Y se acabe el problema. Sí, claro. Y lo sientas, qué quieres, qué más quieres, y ya estás dando ya tu entrenamiento. Y ese es el error justo. Así es. ¿Qué recomendarías, José, a la gente que quiere ser coach y que quiere ser entrenador de procesos vivenciales? Porque son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Prepárense. Hay varias escuelas aquí en México. Y digo, yo punto coaching, yo soy el director general, estamos ya a nivel internacional. En enero lanzamos el diplomado de coaching espiritual. ¿Espiritual tiene que ver con religión? Nada que ver. O sea, tiene que ver con... Nada, con el ser. Ok, perfecto. Con el ser, nada más. Entonces, es una fusión coaching con lo que es lo espiritual fusionado en el ser. ¿En dónde te podemos encontrar? Ah, me pueden encontrar en Facebook, José Porras Cruz, en la página de www.coaching.com.mx y en mi teléfono 55-22-45-3902. Y vaya, prepararse, practicar, ¿sí? Y una vez que quieren practicar, pueden dar entrenamientos vivenciales. Pero, estar con bases sólidas. Y no solo coaching. Nosotros hemos estudiado y nos es integrado. Escritura del rostro, emociones, salud cuántica meda, y vaya. Y ese es justo el entrenamiento al que nosotros nos referimos. Que es todo un integral, no nada más es soy coach, me paro y te proceso. O sea, realmente es una preparación integral. Y certificarse también. Porque yo soy certificado con el estándar de la CEP Conocer. Bien. Porque eso es lo profesional también. Claro. No que salieron de la nada de repente. Y eso sí, tengan cuidado con esas personas. Porque hay muchas en el mercado. También vivan los entrenamientos que son maravillosos. Claro. ¿Verdad? El transformacional. Yo soy cuatro también. Perfecto. Pero con gente profesional. Sí, por favor. Perfecto. José, gracias por haber estado el día de hoy, que no sea la última vez. Muchas gracias, de verdad. Es un tema que da mucha controversia para muchos programas. Así es. Un placer y aquí estamos. Pues muchas gracias y vamos con Carmen. ¡Gracias! 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 Pues estamos de regreso, como les prometimos, con la sección de Carmina. Carmen, bienvenida. Gracias. Con un tema bien interesante. A ver, cuéntanos cómo disimular la obesidad. El sobrepeso. El sobrepeso, un poco con temas de accesorios, de vestimenta. ¿Cómo es esto, Carmen? Mira, me llama mucho la atención porque luego esta parte sutil del buen gusto se pierde. Hay veces que uno empieza con la edad o con ciertos hábitos, con algún episodio emocional crítico, que empiezas a ganar peso y todo y sigues poniendo la misma ropa ahí. Aunque ya pareces embutido, pues sí, literal, sí insistes. Hay que tener como ya en cuenta que hay que ir a los procesos, hay que ir a terapia, etc. Pero pues también estas estrategias de imagen te van a ayudar a ir disimulando eso. Lo primero que hay que hacer es crear líneas verticales porque esas líneas te van a ser más estilizadas. ¿Crearlas realmente con líneas o con algún tipo de...? Con prendas B, por ejemplo. Pensemos en usar un cardigan, que es un... Un cardigan es un saco suelto que hace como este volumen. Estas líneas, ¿sí? No tiene la línea completamente recta ni va ajustado al cuerpo. Entonces, si yo uso un vestido que tiene una línea y encima un cardigan, me va a crear estas tres, se va a disimular un poco el... El largo también es importante. Sí, claro. Ok. Pensemos aquí que una persona de estatura corta, pues difícilmente puede usar demasiados colores estampados, volúmenes, etc. Entonces, ahí sí te vas a las líneas más... a los colores más oscuros, ¿sí? Líneas sueltecitas. Bien. Sí, pero vamos a imaginarnos lo que son las líneas verticales. Aquí perfectamente las ven. Y entonces, un foco atencional también crearlo. Aquí la gran desventaja es cuando la estatura es corta y tiene sobrepeso. Pero vamos a pensar en alguien de una estatura media, unos 70, unos 65. Ok. Ya con taconcito, pues ya sube un poquito más. Entonces, tú le creas todos estos focos atencionales y disimulas... Ya se está cayendo aquí. Disimulas todo el sobrepeso se va... Porque el foco se va... El foco atencional se va acá. Y lo importante es que crees de contraste. Un poquito de contraste. Las perlas son divinas porque te dan luz siempre, siempre. Este color, por ejemplo, como el que traes, es un color muy favorable porque te da esa luminosidad. Como si tuvieras aquí un foco, ¿no? Un reflejo. Sí, sí. Entonces, esto es lo primero. Crear estas líneas, usar cardigans, ¿sí? Y bueno, cuando vas a la playa, eso también es típico. En lugares de calor, el bracito gordo, lo que tiene... Pues, ¿cuál es? Un poco flácido, tiene sobrepeso. Pues, ¿cómo lo puedes disimular? Yo sí veo luego gente que anda así y dices, bueno, el brazo ahí llama demasiado la atención. A fuerza tienes que traer algo. Entonces, para eso están, pues, las pashminas, las mascaditas, algo que traigas así, una blusa ligera. O usar de plano una blusa con manga tres cuartos o manga de codo. Sí, ahí sí. Si tienes el sobrepeso también en los brazos, no los puedes lucir porque son muy llamativos. Pero, pues, llaman la atención negativamente, ¿ok? Ok. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, en el caso de que ahorita que están muy de moda este tipo de prendas como chalequitos. Con este... Ay, Dios, ¿por qué se cayó todo aquí el show? Ahí vamos. Usar una prenda, así tú podrías decir, bueno, Carmina, tú dices que algo sueltecito. Ok, sí. Sí, pero lo que no debes hacer es que toda esta parte que tienen como aplicaciones de piel o pelo, eso aumenta el volumen. Es lo que en imagen llamamos texturas. Ok. Entonces, las texturas hay que tratar de que sean planas, lisas, porque eso te ayuda a que caigan más fácilmente, no creen un volumen mayor. Como las bufandas. Sí, todo eso aumenta, aumenta, aumenta. Entonces, en este caso, pues, imagínate, tú tienes volumen hacia acá adelante, tienes un busto prominente y encima le pones este tipo de prendas, pues, todavía va a crecer. El busto, ahorita que vienen, están en la temporada de frío, están los chalecos, los chalecos de pelo, también te hacen como ver más inflada el cuerpo, entonces hay que tener cuidado. Ahora, ¿qué tipo de prendas también son favorables? Sí, por ejemplo, estos que se llaman vestidos tipo imperio, funcionan porque el volumen queda disimulado entre tanto o drapeado. Ok. Sí, el escote, digo, a lo mejor aquí está un poco más pronunciado, pero los escotes en B te van a hacer también que te veas más alta, ¿sí? Que si tú tienes un cuello muy ancho, pues, también te lo puede adelgazar, ¿sí? Y como ves, pues, trae manga, entonces, este sería una prenda muy favorable. Y así como ves, este, por último, podríamos decir, este tipo de prendas se llaman prendas imperio, vestidos imperio, igual, te ayudan. ¿Y son como rectos? Pues no, porque traen, hacen un corte, en vez de hacer el corte a la cintura, la hacen arriba, justo abajo del busto, entonces eso... Para que no sea el vuelvo al gato. Ajá, exacto. Ahora, ¿qué no usar? Por ejemplo, un vestido así, con alguien con sobrepeso, pues, para nada le va a quedar, ¿no? Porque si tu sobrepeso está en la parte de abajo, cuando tienes este tipo de texturas, es lo que llamamos texturas que aumentan el volumen, pues, te vas a ver más. Ok. Si tienes el sobrepeso... A pesar de que, en teoría, el color negro... Es lisa, pero aquí estamos hablando también de texturas. Ok. Entonces, hay que tomarlo en cuenta. Y este tipo de textura, también cerca del busto, cuando lo tienes muy prominente, tampoco favorece. Ok. El brazo, en fin, esto no para cuando tienes sobrepeso. ¿Qué accesorios tampoco son válidos, por ejemplo? Eh, la limitante sería un poco tu estilo. Si tu estilo es como más conservador, más natural, pues, no vas a andar con collares así muy llamativos. A lo mejor algo muy discretito con una cadenita. Pero, eh, los accesorios llamativos llaman, llaman, ya estoy repitiendo de más. Este, son muy favorables para cuando tú tienes una estatura arriba de unos 75, unos 70, ¿sí? Que llaman la atención en la parte y crean el foco atencional hacia arriba y disimulan un poco. ¿Pueden los zapatos? Los zapatos. ¿Esos no importa la altura? No. ¿Esos son de piso? Sí, no, no importa. No importa tanto, ¿sí? Son, por ejemplo, los shorts, los pantalones tres cuartos. Bueno, y en un caso de obesidad imposible. O sea, ahí sí tienes que usar pantalones sueltos, tipo palazora, por ejemplo, porque está muy de moda este tipo de prendas. Liza. Sí. No sabes el volumen que te crean. Ok. O sea, aquí sí tienes que ser súper delgadita. Como para poder usar este tipo de prendas. Ok. Porque crean un volumen amplio sueltos. Ok. Sí. También hay como mangas tipo campana. Sí, todo eso aumenta el volumen. Ok. Para obesidad, pues no funciona. No funciona. Ok, pues extraordinario tema, Carmi. Sí. Muchas gracias por brindarnos toda esta información, de verdad. Sí. Muy favorecedor todo esto. Y bueno, no dejen de escribirnos a imagen arroba carmina y turreaga punto com. Les agradecemos todas sus preguntas porque aquí las ponemos en la mesa, en el programa. Pues muchas gracias, Carmi. Y bueno, continuamos con más. Gracias. Gracias, Carmi. Arroba carmina por estos tips de moda, vamos a llamarle así, de prevención, de verte en excelencia. Y pues bueno, pues hoy tenemos a Galatea Cristaldi, donde ya es una colega ya de muchos años, especialista en psicología del deporte. Ella ha estado principalmente en la especialidad de tenis y pues Galatea, muchos años ya de conocernos, creo que ocho, diez años, ya ni me acuerdo. Muchos. Somos colegas en el área de psicología del deporte y pues bueno, pues gracias por haber estado, bueno, por estar aquí. Bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Galatea, ¿qué es la psicología del deporte? ¿Cómo se come? ¿Qué hace el psicólogo del deporte? ¿Para qué funciona? ¿Para qué funciona? Todo eso porque cuando yo me presento con la gente me dice, ¿y eso qué es? Entonces, ¿tú qué decís, qué es una psicóloga del deporte? Bueno, a ver, gracias por la invitación y por este espacio. La psicología del deporte es una rama de la psicología que se encarga de evaluar y trabajar, digamos, intervenir con la gente que está relacionada al ámbito deportivo. Uno, como psicólogo del deporte, al trabajar con atletas tiene que tener muy en cuenta, el objetivo principal es la mejora del rendimiento y la calidad de vida de la persona, porque tenemos, nos llega un deportista, pero pues antes de ser deportista es persona. Entonces, en ese aspecto hay que tomar muchas cosas en cuenta de acuerdo a la edad, al nivel del deporte que está haciendo y por otro lado todo el ámbito. O sea, nosotros trabajamos con deportistas en una etapa de desarrollo en la que se trabaja sí o sí con los padres, porque son chicos y los padres son los que realmente influyen en ese momento por las edades de manera directamente al rendimiento deportivo. No se dan cuenta, pero sí lo hacen. Entonces tenemos que trabajar tanto con los deportistas como con los papás y los entrenadores. Y por otro lado, pues ahí es un ámbito muy amplio, porque también se trabaja con, por ejemplo, con los árbitros, con los entrenadores directamente en equipos, en deportes individuales. Finalmente la idea es la mejora del rendimiento a través del manejo de todas las variables como como la presión, el estrés, la concentración, la autoconfianza. Se trabajan esas variables psicológicas, pero siempre es, digamos, enfocado a la mejora del rendimiento y de poder seguir de la mejor manera posible en la práctica del deporte. Y fíjate, los chicos que están haciendo una actividad deportiva, si es de pronto generar un impacto donde muchos de ellos requieren irse de casa. Bueno, yo que me especializo más en el área de fútbol, yo lo veía con los chicos de Cruz Azul, donde he estado ya colaborando, hay ya muchos años, donde estos chicos de pronto pues requieren dejar su lugar, donde ellos están concentrados en una casa club, donde ya no ven a los amigos, donde se pierden muchas cosas, donde solamente se les da su beca, su dinero, donde también es complicado también porque de pronto ellos están ganando una beca de, no sé, 10 mil pesos y de pronto empiezan a ganar de 200 a 500 mil pesos y eso genera un impacto emocional. Totalmente. En el caso específico de los futbolistas, se trabajan muchísimo todos los cambios, porque además uno ve en la televisión al futbolista metiendo un penal, un gol o errándolo, donde se trabaja específicamente, pero detrás de todo eso hay familias, hay cambios de cultura, de idiomas, de comidas, de costumbres, hay muchísimos deportistas, específicamente en futbolistas, y ya te hablo a nivel profesional, de selecciones nacionales en los que truenan y tienen que volver porque no pudieran manejar el cambio de ambiente. Entonces, pues, o sea, finalmente los contratos tienen derechos y obligaciones y tienen que dejarlo todo completamente, se quedan como sin trabajo realmente por no poder manejar ese cambio completo en la vida que va más allá de lo que sucede dentro de la cancha de fútbol. Y eso pasa en cualquier deporte, digamos, donde el tenista, que es un deporte muy solitario, porque al final del día es un deporte individual en el que cualquiera es tu rival, viven de giras entre 6 y 8 semanas fuera, tienen que estar con un ritmo como ordenado, con mucha estabilidad emocional, porque si no, pues estás solo, y dentro de, digamos, de todo ese tipo de... Entrenan solos, ¿no? O sea, no es como el futbolista que son los defensas... Sí, básicamente entrenas solos, de repente hay algunos que coinciden en... depende mucho el nivel, ¿no?, del que se está hablando, pero pueden entrenar dentro de una academia con otros, pero no dejan de ser rivales. Finalmente vos podés entrenar con tu mejor amigo y empiezas a enfrentarlo en la cancha, que son situaciones muy específicas que se trabajan con el psicólogo del deporte, porque te llegan... es que siempre que juego contra mi amigo no puedo, no puedo, ¿no? Me gana. Entonces, a veces, esa situación es muy típica, sobre todo en los más jóvenes, digamos, lo que les cuesta. Y como tales terapias o sesiones grupales, ¿cómo es que se maneja? Las terapias cambian muchísimo de acuerdo a la necesidad y de quién te hable, quién te llame, porque te puede hablar un entrenador, te puede hablar una academia, un club, una federación. Entonces, digamos, el trabajo y la intervención ideal es individual, porque realmente cada deportista es diferente, es un mundo distinto, son necesidades distintas, y no hay una receta mágica, ¿no? No es que por ir al psicólogo del deporte vas a ser campeón o vas a tener un resultado necesariamente. No, pero el tipo de trabajo cambia mucho de acuerdo a lo que te vayan pidiendo, porque hay academias que por ahí te llaman en los clubes y vos tenés que trabajar de manera general. Ahora, en el momento en el que se van, una vez que vos, digamos, les diste como las herramientas más básicas de poder manejar niveles de activación, la presión, concentración, algunas cosas así, pues ya el trabajo es individual, cambia mucho. Lo que yo te doy a vos no le puede funcionar al otro. ¿Qué tanto te acepta el entrenador? Porque, bueno, el entrenador, los egos, donde después dicen, yo soy el entrenador, yo soy el motivador, yo soy el preparador físico, yo soy el médico. Yo hago, yo cubro esa función. Sí, pero ¿qué tanto choque? Porque, por ejemplo, en fútbol, bueno, la mayoría es gente, son amigos míos, pero nunca ha llegado gente que no me conoce. Pero, por ejemplo, en tu caso, en el tenis. Yo trabajo mucho en tenis y en natación específica. Bueno, tengo de todo realmente, hasta fútbol también, pero hay mucha especialidad en tenis y natación. A ver, hay entrenadores que te hablan directamente de ellos. Quiero que trabajes con este jugador, ¿no? Entonces, realmente, en ese caso, pues, sabes que están muy permeables, muy abiertos, es fácil trabajar en ese sentido. Muchas veces no tenés el contacto, a veces porque llega el atleta directamente con vos y yo busco idealmente en algún momento si no hay contacto, porque además el psicólogo tiene que salir del consultorio. O sea, el psicólogo deportivo en consultorio únicamente queda como trabajando a medias. Tenés que estar en campo, ver en cada deporte cómo funciona el atleta en el momento de entrenar o de competir. Entonces tenés que hacer un trabajo medio. Con los entrenadores específicamente he tenido muy buenas experiencias. Cuando trabajo con ellos, de hecho, hay entrenadores que te mandan directamente. Llega un nadador, te lo mandan. Llega otro nadador, te lo mandan. Entonces, ellos ya saben porque finalmente ven los resultados. Normalmente los entrenadores que son más cerrados o han tenido más malas experiencias de trabajar, el peor error que pueden cometer es trabajar con un psicólogo que no sea... A clínico, por ejemplo, es algo típico. Para hacer el deporte para saber la metodología, las cargas. No, o sea, yo tengo una maestría en psicología del deporte y la actividad física. Nosotros trabajamos en la maestría, sabemos cómo intervenir, evaluar, etc. Y son de manera completamente diferente a casos clínicos. Entonces no trabajamos en áreas que no estamos especializados, digamos. O sea, yo en un área clínica me meto muy poco. Claro. Derivo más que nada. No es mi especialidad. Bien. ¿Dónde te podemos localizar? Bueno, en redes sociales. Estoy en el Facebook como Galatea Cristaldi. En el Instagram tengo... Es complicado, pero es... Si, sport. P-S-I de psicólogo, ¿no? De psicología. P-S-I, sport, todo junto, guión bajo, galo. Eso es el Instagram. Y en el WhatsApp, que prácticamente trabajo mucho con el WhatsApp también, sobre todo con atletas que están a la distancia, que mi teléfono es de México, 55-12-24-5805. Perfecto. Entonces atiendes atletas... De cualquier edad. De cualquier edad, cualquier país, etc. Tengo nadadores y tenistas afuera de México también. Perfecto. ¿Fútbol no atiendes o sí? Sí, fútbol, sí. Sí, en realidad todo. He trabajado con muchísimos deportes. El punto es que cuando te llega a veces un deportista de un deporte que no es tu especialidad o que no has trabajado, simplemente lo que tienes que hacer es investigar la... los... digamos, cómo funciona el deporte. Bien. Y ya. O sea, mientras sepas como los detalles y las situaciones específicas de cada deporte. Perfecto. Pues, de verdad, gracias, Gala. Un gusto. Muchas gracias. Este también, el tema de la psicología del deporte, da para muchos temas. De verdad, muy interesante. Para prevención, por ejemplo, para jugadores en retiro, porque también se requiere psicología del deporte. Y jugadores que... o simplemente gente que está a punto de... a lo mejor de debutar. Papás, hijo, le fue a otro tema. No, los papás son muy papás. Sí, sí, sí. O sea, con los padres... De hecho, hay un congreso de tenis que se hace acá, una empresa internacional, de, pues, una empresa dedicada mucho al desarrollo del tenis, y ellos han implementado el año pasado, pues, un congreso específico. Para los padres del tenis. Sí, pues, pues, mira, tenemos muchísimo espacio. Ok. Bueno, pues, aquí estaré. Pues, tengo el mío. Muchísimas gracias. Muchas gracias, de verdad. Bienvenida cuando gustes volver. Este es tu espacio. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues, bueno, pues, nosotros nos vamos de este programa sin antes darle su festejo a nuestro productor, Andrés Bonfimio. Un paseo con el festejo. Así que, pues, felicidades al jefe. Al jefe que hoy cumple este... Treinta y dos. Veinte años. Hoy, hoy, este, es su, es su cumple. Así que, pues, qué mejor aquí festejarlo en el programa. Entonces, bueno, pues, Andrés, pues, felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Felicidades. Un saludo. Gracias. Y nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Bye. Bye. Cadena Internacional presentó ¡Suscríbete al canal!